Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar sonidos en Oppo A74 5G. Para hacerlo hay que entrar en grabadora y aquí para empezar la grabación hay que pulsar en este botón rojo abajo y ya estamos grabando los sonidos. Para hacer una pausa podemos pulsar aquí en el botón rojo, podemos volver a grabar también. Cuando queremos terminar la grabación hay que pulsar aquí en ese botón y ya tenemos nuestra grabación terminada, podemos aquí nombrarla, la vamos a aceptar aquí y tenemos nuestra grabación aquí en una lista y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.